Teche al Olvido Internacional de la Crema Arachina, bienvenida La hija y el hija Teche al Olvido Rosita y tuve ¡Vamos ahí! Yo simplemente esperé Ese momento Yo sabía que tenía que ir A pesar que hubo sufrimiento Que en la vida podía esperar Y ya ves, contendiendo ante mí Pidiéndome que te escuche Lo cual no me te comprenda Pues una vez Tú hablaste mal de mí Y a veces la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Yo soy que no te quiere más Tu amor ya lo echa en Olvido De pena que hoy te les cuenta Que solo tú me has querido Yo soy que no te quiere más Tu amor ya lo echa en Olvido De pena que hoy te les cuenta Que solo tú me has querido Para Noel Rosita Para Noel Rosita Con cariño Yo simplemente esperé Yo simplemente esperé Este momento Yo sabía que tenía que ir A pesar que hubo sufrimiento Yo síоль pandemia Yo creo que solo tú me has querido Que tu amor ya lo echa en Olvido Y ya ves, contendiendo ante mí Pidiéndome que te escucho, rogándome que comprenda Porque una vez tú hablaste más de mí Ya de una boca castiga, tú hablaste más de la cuenta Yo soy que no te quiere más, tu amor ya lo echa en olvido Qué pena que hoy te descuenta, que solo tú me has querido Yo soy que no te quiere más, tu amor ya lo echa en olvido Qué pena que hoy te descuenta, que solo tú me has querido ¡Ese es mi lujo! ¡Ese es mi lujo! Yo soy que no te quiere más, tu amor ya lo echa en olvido Qué pena que hoy te descuenta, que solo tú me has querido Yo soy que no te quiere más, tu amor ya lo echa en olvido Qué pena que hoy te descuenta, que solo tú me has querido ¡Ahí no más! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Vale a ti, Perú! ¡Viva tú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de la gente de Monterrey! ¡Viva tú! ¡Viva tú! ¡Viva tú! Chubula